Inspiración de Belgrano Mirando hacia el firmamento, a orillas del Paraná Donde hoy flameas al viento, enmarcada azul celeste Y entre nubes, sol al centro, en cada rincón paisano Emblema de mi nación, enciendes con tus colores El fuego de la pasión, símbolo de mi patria Musa de mi oración Celeste, blanca y celeste, de amarillo el corazón Darás otra vuelta al mundo, flameando en esta canción Bandera de mi Argentina, insignia de mi razón En el patio del colegio, te izamos paño sagrado Y en cada plaza de armas, te juramos lealtad los soldados Fuerza de un pueblo en lucha, llevas mi sueño guardado De la Antártida a la Quiaca, del mar a la cordillera Y si alguien cayó en batalla, héroe de la guerra Lo cubrimos con tu manto, gloria de nuestra tierra Celeste, blanca y celeste, de amarillo el corazón Darás otra vuelta al mundo, flameando en esta canción Bandera de mi Argentina, insignia de mi razón Y si alguien cayó en esta canción Estaba de mi corazón Perdón Tan, Poss來, de amarillo el corazón Procurけて Dios, fortalece auxilio Y si alguien cayó en el camino, aleluca la gracia